hola familia bienvenidos a un video más desde su familia Pastry antes de comenzar con el videito de hoy yo tengo que dar las gracias a cada uno de ustedes los que se han suscrito llegamos a los mí yo sé que me hizo un poquito pero contra estamos empezando y estoy más que agradecida así que yo sé que yo puedo llegar a muchos más mi familia podemos llegar a muchos más suscriptores si ustedes nos ayudan a compartir a darle like a nuestros videos a suscribirse a decirle a sus amigos a su tía a su mamá a su hermana mira suscríbete vamos a ayudar a esta familia y que esta familia puede llegar a más personitas y esas personitas entren a nuestra familia yo sé que quizá no es un contenido wow pero lo hacemos con mucho amor aquí hay diversidad aquí hay DIY hay retos hay decoración hay haul hay reseñas hay de todo un poquito hay de todo un poquito así que espero que aunque sea uno de estos videos capte su atención y los podamos atrapar y capturar acá a nuestra familia así que muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias que son mil son poquito no importa vamos por más vamos por más así que gracias 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 no olviden de suscribirse no olviden de darle like no olviden de compartir de verdad que eso nos va a ayudar mucho mucho así que agradecida con toditos ustedes muchas gracias muchas gracias dale un poco el 90s ahora sí vamos a recordar puntos que the last time lass ya recological us ser un tío que cuido matrop bin sogna en mi party ahora sí vamos a vivir viendo de 7 en donde queremos bueno la ucci矩 las 1100 prácticas Pudimos ajuntar para hacer nuestra remodelación en nuestra cocinita, porque sí es chiquita. Después yo le voy a estar dejando una toma por aquí para que ustedes vean cómo es. En este mini haul, quiero mostrarles un par de cositas lindas, chulitas, que he comprado para la remodelación de mi cocina. Mi cocina, hasta ahora, que sé que va a ser así, por favor. Bueno, la escogimos, mi esposo y yo, blanca, gris y con los detalles dorados. Ya sean las manijas, las llaves para abrir y cerrar los cajones, la pluma. Tengo dos tipos de pluma, una que va encima de la estufa, luego se las voy a mostrar, y la que va en el fregadero. Mi fregadero lo escogimos blanco, blanco, porque es como un farmhouse, pero a la vez como clásico, romántico, moderno, bien bonito. Por lo menos mis solitos se ven así de bueno. Si escuchan muchos ruidos, siempre se lo he dicho, viven en una urbanización, pues la gente pasa muy rápido, ponen la música, están chillando goma, hasta los pajaritos se escuchan por ahí. Así que, me disculpan esas, me disculpan esas y muchas más. Por aquí al ladito está mía, ahí en sus sueños. Bueno, ok, voy a empezar mostrándoles estos, miren, es como para entre meses, ¿verdad? Vinieron, no, están, vinieron tres piezas por set. Esto yo lo compré en Shein. Miren, miren qué bonitos, miren, se los muestro ahora más cerquita. Miren qué bonitos, son dorados, pequeños, bien chulitos, bien bonitos. Me encantan, me encantan, me encantan. Y compré, creo que cuatro sets, costaron a tres algo, es verdad que no recuerdo el precio, porque llevan mucho tiempo conmigo. Aquí están. Entonces, también compré estas cucharitas, miren qué bonitas. Es para el cafecito, me encanta. De hecho, ya yo estoy usando una, y no se me ha puesto negrita, no ha perdido el color. Muy bien, muy, muy buena. Muy bien, no, muy buena, de verdad que se las recomiendo. ¿Qué más? También conseguí en Shein esto, como para ensaladas o algo así. Déjame abrirlo para que lo puedan apreciar mejor. Miren. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. También fue en Shein, esto también fue en Shein, que es para verla, picar los bizcochitos, los planos, los cheesecake, y todas estas cositas ricas y sabrosas. Muy bonito todo, y todo a precio económico, porque hay que buscarlo a lo económico. Entonces, ¿qué más compréis? Conseguí esto. Son unas cucharas, se les llaman de buffet. Estas las conseguí en Amazon. Y vinieron cuatro. Estas así, que tienen estos rotitos ahí. Y estas. Miren qué bonitas. Y vinieron cuatro. Esto fue en Amazon. Muy buena calidad. Se siente pesadito. Muy bonito. También, también conseguí esta fuerte cuchara. También son de Amazon. Vinieron dos. Y está bien, porque a veces uno utiliza uno que si para el arroz, que si no para la bichuela, o para la sopa, y todo eso. Y entonces, a veces necesitamos dos al momento. Entonces, ¿qué más compraste, Jiby? ¿Qué más compraste? Les voy a decir que esta cosita la hemos comprado poquito a poco. ¿Verdad? Poquito a poco. También pedí estos cubiertos, porque ya que tenemos todos los accesorios dorados, mis cubiertos también tienen que ser dorados. Que claro que sí. Miren, este es un set, lo estoy sacando ahora. Este que está aquí. También lo compré en Amazon. Y vino. ¿Cuántas piezas dice? No me sé. Pero son cuatro de cada uno. Entonces, tengo la cuchara grande, la pequeña, tengo el tenedor grande y el tenedor pequeño, y los cuchillitos. Miren. Me encanta. Déjenme sacar uno para que aprecien el color, que en realidad son, ¿verdad? Traté de que los colores fueran iguales, porque todos no son iguales los colores. Miren. Miren qué bonito. Miren qué bonito. Me encanta muchas veces, muchas veces. Eso también, como les dije, lo compré en Amazon. En Amazon. ¿Qué más compré en Amazon? Miren. Compré este set de cubiertos para mi cocina. Ahora bien. Yo traté de conseguir que fueran blancos con dorado. ¿Verdad? Cuando uno agarra, como esto, porque esta es parte de aquí, pero como lo abrí y no ocupo, les voy a mostrar. Aunque este no viene igual que la caja, porque este, en realidad, es blanco y tiene aquí plata. Está bien, pero no. Estos no son así. Estos vinieron blanco, pero aquí maderita. Les voy a enseñar. Pero miren. Este también. Y es un plástico muy bueno. Aquí en la parte de arriba, muy bueno. Por lo menos que se ve bueno. Hay que usarlo bien. Entonces, aquí vinieron. ¿Ves las piezas? Yo sé que hay muchas piezas. Bueno, no sé cuántas. También fue en Amazon. Todas las más al mía. Y a mí le tienen miedo los ruidos así hasta cuando yo abro esto. Miren, les voy a mostrar por aquí. Voy a sacar como tres, porque están muy despinchaditos ahí. Bueno, tuve que sacarlos todos. Para sacar la base. Miren, esta es la base. Miren, tienen ahí un poquito dorado. Tienen dorado. ¿Quién dijo que no? Miren, entonces, estos son, ¿ves? Son blancos y con madera. Porque yo no les quería de madera, porque no quería madera. Quería que fuera dorado, pero fue difícil conseguir. La madera está muy de moda. De verdad que está muy, muy de moda. Miren, así se ven. Miren el plástico. Y yo estaba buscando que fuese así. ¿Ves? Que no son esos duros que hay plástico ahí que tú los pones como que se queman, se derriten. Bueno, este, por lo menos se ve bueno. Hay que ver cuando lo utilice. Ok. Le voy a mostrar que fue lo que trajo. Trajo ese, ¿verdad? Que yo digo que es el cucharon, sopero o helado, como se llama. Trajo este. Que es para batir. Este lo encontré muy grande, como que miren. Como que un poquito exagerado. Entonces está medio pesado y creo que voy a tallar con este. Trajo. La brochita, que es la que se utiliza, ¿verdad? Para la salsa y cositas así. Trajo esta. Es como estilo espátula. Este otro. Para las ensaladas. Papa, uno que usen. Este. Miren qué bonito. Uno más pequeño. Muy importante. Esto no puede faltar. Ustedes saben cuánto uno usa esto. Todo el tiempo uno está usando la espátula. Miren qué bonita. Y tengo otra cucharita aquí. En total trajo. Uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. De esto. Miren. Qué bonito. Sube blanco. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Entonces. ¿Qué más compraste? ¿Qué más? Miren lo que compré. Y cuando traje para acá me di cuenta de algo. Se le sale una patita. ¿De qué? De esto. Ay, Dios mío. Esto pesa. Es mármol. Pesa. Miren qué bonito. Miren qué bonito. Esto me costó. $24.99 en Marshall. De verdad que lleva mucho tiempo. Ya lo tenéis para las cositas del café. Porque hay que ir comprando, ¿verdad? Poquito a pojo. Para que no duela. No duela el bolsillo. Entonces. Lo conseguí con esto dorado. Me encantó. Pues ya pues miren. Tengo que pegarle la patica ahí. Entonces también. Uy. Esto pesa. Déjame soltar esto. Porque esto sí está pesadito. Y este otro está muy pesado también. Porque es igual el de mármol. Miren qué bonito. Miren. Con dorado también. Y este fue. En TJ Maxx. Y costó $14.99. Ahora les voy a enseñar. Miren esto. Miren esto que pedí en Amazon. No sé, ¿verdad? Si ustedes han visto. Pero tienen que haber visto. Este. Hay una pluma que se utiliza. Que son las que le hablo ahorita. Para encima de la estufa. ¿Cómo que una pluma encima de la estufa? Así. Y se me hace la vida más fácil. Porque no tengo que cargar mis joyas pesadas de agua. Mientras yo la pongo a mi ollita en la estufa. Abro la plumita. Y ahí mismo la lleno. Yo la he visto. Y se ve súper bonita. Mírenla aquí. La pedí por Amazon también. Se la voy a sacar porque la voy a... Miren. Miren qué bonita. Miren qué bonito. Qué bonito. A lo mejor no la van a entender como yo al principio. Pero miren qué chula. Me encanta. Esto va así. Esta parte. Es la pared. Como si yo fuera la pared. Y la olla está aquí por ustedes. Alan. Uy. Abren aquí. La agüita sale por ahí para la ollita. Qué chulería. Me encanta. Me encanta. Muchas veces. Y dorada. Obviamente. Dorado. También compré. En Amazon. La llave que les dije para este AD. Esto es. Hay que arriesgarse con los colores. Porque no todos los oros son iguales. No todos los platanos son iguales. No todos los blancos son iguales. Igual que los negros. Igual que todos los colores. Pero nos arriesgamos. La llavecita. Vino un tin. Un tin. De otro color. Para este color que les enseñé. Me encantó muchas veces. Les voy a mostrar la llave. Hay que ir por aquí. Es esta que está aquí. Esta. Es la llave. Bueno. Como menos. Es. Foreos. La marca. Y saben qué. Esta. Yo espero que me dure un par de añitos. Trajo. ¿Cuántas cositas hay? Pero voy a sacar alguito. Para que vean algo. Miren. Qué bonita. Qué bonita. Que no está bonita. Que no está bonita. Ahí la veo. Esto va por aquí. Cuando. ¿Verdad? La ajusten. Veo ahí. Así. Y. Titi. Estos. Estos. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Vieron qué bonita. Miren. Les voy a mostrar. A verla. ¿Ven? Que es casi, casi. Lo que pasa es que esta es como. Tira un poquito. Más doradito. Pero es cosita de más. Cosita de más. Díganme ustedes. ¿Verdad que está bonito? Por lo menos a mí me gusta. Eso es lo importante. Ustedes arriesguense a comprar. Lo que les gusta. Lo que sus ojitos les vean. Lo vean bonito. Que se sientan bien. Que se sientan a gusto. Que si no sale bueno y se daña. Pues lo intentamos. Lo intentamos. Y no nos quedamos con. Con las ganas. Y con las dudas. ¿Verdad? De que. No lo intentamos. Pero a mí. Me encantaron. Cuando las vi. Me encantaron. Esta sale bien económica. Ay. No recuerdo. Creo que menos. De 70 dólares. La otra. Pues la de encima de la estufa. Creo que salieron en. 100 dólares. Pero. Ay. La verdad. Ah. También compramos el freadero. Que yo les dije. Blanco. Lo compramos en Ikea. Les voy a dejar una fotito. Por aquí o por aquí. Para que ustedes vean. Cuál escogimos. Y saben que también compramos. La campana. Para encima de la estufa. Mi esposo quería campana. Primero voy a hacer el microondas. Y yo les dije. Está bien. Si me ponen la plumita de la estufa. Que va encima de la estufa. Pues tú. Coge la campana. Y eso hicimos. Compramos también la campana. También les voy a dejar una fotito. Para que vean cuál escogimos. Que de hecho. Queríanos. Porque tiene cristal. Y queríanos que el cristal fuera clear. Pero en la tienda que compramos. No. No lo tenía en clear. Y la otra opción. Era ir al adhesivo. Y obviamente. No pudimos llegar al adhesivo. ¿Verdad? Por ejemplo. Este cajito no va a llegar tan lejos. Y pues. Este desistimos de ir allá. Pero miren. De verdad. Yo estoy feliz. Contenta. Entusiasmada. Emocionada. Ya que llegue. Que llegue el día. Porque. Si les tengo que decir. Nuestros caminete. Eran para el año pasado. Y con la situación de la pandemia. Y cosas que pasaron. Con el que nos va a hacer. La cocina. Problemas con sus trabajadores de salud. Pues no han podido. Y se ha atrasado mucho. Porque está solito trabajando. Pero. Este año yo tengo que tener mi cocina. Y yo les voy a mostrar. La transformación. Aunque la cocina mía. Es chiquitito. Que poses así. Y llega al otro lado acá. Pero no importa. No importa. Estoy feliz. Porque tengo mi cocina. Me falta mostrarles esto. Familia. Este es mi segundo. Yo le digo calentador de leche. Porque. Frosted milk. Algo así se llama. Y este es de la marca. Javier. 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 Ay que se yo. Miren. La marca. Ay. Miren. Miren que chulada. Miren que chulada. Miren que alegancia. Miren. Miren que chulada. Ahí está hecha la leche. Ahí tiene unas medidas. Por aquí. La capita. Tiene para caliente. Para calentar. O lo tienen para poner leche fría. Y hacer sus bebidas heladas. Y todas esas cosas. Díganme en que esta no está suave. Me encantó. Esto fue por. Y ven. Es que yo tenía uno. Y se me dañó muy rápido. Y yo le dije a mi marido. No, no, no. Ya yo probé aquello de estar calentando la leche ahí. Y yo le dije. No, yo no puedo estar sin ninguno. Mi vecina me prestó uno. Porque ya tiene uno. A lo que este me llegaba. Porque de verdad. I love it. I love it. Love it. Love it. Miren que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que pena que esto no es dorado. Pero eso no importa. Porque. Si tengo dorado. Pero ni modo que. Que la nevera fuera dorada. Ni la estufa. No. Son plateadas. Silent steel. Y tienen negro. Pero. Así son. Todas las mayorías. Si está viniendo una nueva. La línea. Que es la línea café. Pero. Eso está en miles. No, no es para tanto. No es para tanto. Lo que tenemos. Es porque podemos. Y lo que podemos costear. Así que. Siempre agradecidos. Con lo que tenemos. Con lo que podamos comprar. Familia. Miren. Ya yo me iba a dejar. De enseñar. Esta preciosidad. De canister. Que conseguí para mi cocina. Miren que belleza. Miren que belleza. Que no está lindo. Miren. Esto. Ay que bonito. Miren. Este es el tamaño más grandecito. Para el café. Y este. Para el azúcar. Que divino. Que divino. Está súper. Súper bonito. Deja ver si tiene el precio aquí abajo. El grande. Me costó 6.99. Y el pequeño. 5.99. De hecho. Le doy las gracias a mi hermana. Que la tenía loca. Si vas a la tienda. Por favor. Chequéate los canisters. Que no los encuentro. Que no los encuentro. Esta vez. Es completo. Pero en realidad. Pues necesitaba. Esto. Todo. Porque. La cocina. Como le he dicho. No es muy grande. No quería llenarlo. De tanta cosa. ¿Verdad? Encima de los counters. Así que miren. Hermoso. Delicado. Súper bonito. Así que. Eso ha sido todo. Por el videito de hoy. Esperen muy pronto. Por fe. Mi cocinita. La transformación de mi cocina. Así que. Los veo en un próximo video. Como siempre les digo. No olviden amarse los unos a los otros. Y orar los unos por los otros. Dios les bendiga. Bye. Bye. Mua. 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 Gracias por ver el video.